La alianza de Lustó con Cristina hoy es de una solidez, va creciendo día a día. Es un posible candidato. Yo nunca hablé en mi vida con Lustó. Nunca tomé café. Mirá qué dato es. No delega liderazgo. Esa comparación yo la escuché tantas veces. Bueno, pero él lo hace. No delegan liderazgo. Lideran y le ponen el cuerpo al liderazgo. Él el otro día. Bueno, no, sí, no, porque en Argentina no está pasando eso. En Argentina no se le porten de liderar sin ponerle el cuerpo al liderazgo. Bueno, no sé, viejo. Trae uno acá, senta uno acá, que le pase eso. No es mi caso. Por eso digo, es una dirigencia política. Hablamos un minuto de eso, porque yo estoy cansado. Pero párdenme, dejadme terminar. Es una dirigencia política que está agotada, es culpable de esta decadencia y sacó 14 millones de votos en un balotaje. Solito, sin alianza, sin nada. Sin nada. Y hubo del lado del Frente de Todos, esto te lo tiro para pensarlo, para discutirlo. Al contrario, frente a una decadencia, un discurso cada vez más moderado, un candidato que daba garantías como Sergio Massa a los actores del poder económico, que es parte de un bloque de poder, para mí, yo lo considero a Massa un representante de un bloque de poder económico en la Argentina durante muchos años. Ese fue el candidato frente a todos. El resultado es mi ley presidente. Entonces, comparando con Lula, no sé si es la misma receta para la Argentina, decir Scioli, Alberto Fernández, Massa, y así vamos a ganar, porque es lo que hizo Lula. No, 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 que yo lo estoy planteando. No, digo, porque vos lo planteaste. No, 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 no estoy planteando eso. Vos dijiste, Lula hizo una deriva. Exactamente, que es lo que nosotros hicimos en la ciudad. No, macho, vos no podés tener un liderazgo político si no tenés un proyecto de poder, ni podés tener una coalición si no tenés un proyecto de poder, ni podés tener un programa de gobierno sin un proyecto de poder. A ustedes se les está pasando de vista que lo que no se está discutiendo en la Argentina es cómo se construye poder. Lo decimos todos los días, perdón. No, no, no. Sí, 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 te juro que lo decimos todos los días. Bueno, yo también te escucho y creo que hay muchas de las características, porque a ver, si quieren, discutamos qué significa construir poder. Construir poder es construir, por ejemplo, cultura política. Construir poder es construir alianza. Che, llegó solo mi ley. Ah, llegó solo mi ley. Le había dicho que Patricia Bullrich metía bomba en los jardines de infantes y agarró el hijo. Perdóname, Panto, fue una jodita para video match. Vení conmigo y se la sumó y lo trajo a Petri. ¿Cómo se está construyendo poder ahora? El peronismo tiene un problema para construir poder, porque está en una crisis de liderazgo que aparentemente va a durar 50 años. Hay un paso previo a la construcción de poder, que es tratar de decir a la sociedad que votó qué fue el frente de todos, por qué fracasó. No, hay que mirar para adelante. Porque si vamos a hacer la cosa... Bueno, para mí es letal decir por qué fracasaste. Tuviste una oportunidad después del... Digámoslo de otra manera. Tuviste el fracaso de Macri, tuviste una oportunidad. Llegaste con el Peronismo unido. Digámoslo de otra manera. Porque si no sabés qué pasa, te lo recortan acá, te lo llevan a... Claro, pero construir poder y fingir demencia sobre un gobierno que es el que... No, no, fingir demencia no. No, pero es legitimar... Digo, ¿cómo se legitimó este ajuste de shock? El del gobierno de Milley. Sí, con cuatro años autodestructivos del frente de todos, donde la sociedad contando cada peor. Sí, sí, pero hay que tener cuidado. Y eso no se habla, ¿ves? Me sorprende mucho. Sí, porque después te recortan el destape, te lo llevan a otro canal de televisión y se cagan de risa de todos nosotros y en realidad... Bueno, está bien, yo no sé cómo... Sí, yo sí sé, porque lo pienso todo el tiempo. ¿Cuál es el discurso de la dirigencia hacia la sociedad que votó al frente de la sociedad? Milley sacó 14 millones de votos y la democracia no cumplió. No se come, no se educa, no se cura con la democracia. Entonces, defendés una democracia vacía, con una dirigencia política, que no da respuesta y que tiene mucho de casta. Te voy a correr por izquierda. Qué raro que medías con la democracia no se come, no se cura y no se educa y no medías con el capitalismo. Bueno, está bien. ¿Por qué pensamos siempre...? Está bien, está bien. ¿Se puede hacer todo eso ahora con...? No, se está mencionando la democracia, no el capitalismo. No, exactamente. Con este capitalismo... Defendieron la democracia contra Milley y perdieron por eso, fue un debate. Es un error, no, no, macho, porque el problema acá es que vino la derecha y discute el sistema político, ¿no es cierto? Nosotros no discutimos el sistema económico, pero en realidad lo que deberíamos discutir es la relación entre el sistema económico y el sistema político. La alianza de Lustó con Cristina hoy es de una solidez, va creciendo día a día. Es un posible candidato. Yo nunca hablé en mi vida con Lustó. Nunca tomé un café. Mirá qué dato ese. Lo dije varias veces, pero a la gente le sorprende, porque uno tiene vocación siempre de construir mayorías y tratar de interpelar otros sectores, y yo he tratado muchas veces de, fundamentalmente la campaña pasada, de darle al electorado de Lustó una alternativa política distinta a la de Jorge Macri. Claro. ¿Dio Ponto Morosi por ahí lo conoce más a Lustó? Tampoco creo que lo conozca tanto. Ahora se deben haber conocido por el tema de la discusión de la bicameral, pero lo cierto es que hay una discusión por la situación de la bicameral que excede al armado electoral. En términos electorales nosotros no tenemos diálogos formales con ellos. Yo por lo menos nunca en mi vida tomé un café con él. Sí creo que en algún momento habrá que construir una mayoría más amplia para sacar al PRO porque ya llevan 20 años. En términos de lo que es la elección en el 2027 en la Ciudad de Buenos Aires no tengo ninguna duda que hay que construir una coalición más amplia. Después veremos qué es lo que pasa en el 2025 porque Lustó es un personaje jabonoso y el radicalismo son jabonosos. Ayer te acompañaron y eso está bien, pero viste, yo me cansé de decirle autoaudiencia, audiencia y otro medio. O sea, ¿a vos te gustaría que haya unirse en la capital? Lo que quiero decir primero para que se entienda. Estamos hablando de personajes jabonosos. ¿Qué significa jabonoso? Que capaz que te votan la ley de bases y te hablan en contra del Rigi, pero te votan a favor del Rigi, como pasó en el Congreso. La bicameral de inteligencia que la tiene Lustó ahora, se dice, es un acuerdo con el kirchnerismo, puede ser, pero le cae mal eso a Santiago Caputo, que es muy amigo de Giacobiti, por ejemplo. No, porque ellos tenían candidatos peores. Ya sé, ya sé, pero digo, parece que es una enorme derrota de Caputo, Santiago, que Lustó, que es el socio mano derecha de Giacobiti, que habla todo el tiempo con Caputo, esté a cargo de la bicameral. Yo dudo de eso. Creo que tiene el apoyo del kirchnerismo, pero pienso que puede tener el apoyo de Santiago Caputo también. A mí nadie me preguntó qué opinaba sobre la presidencia de la Comisión Bicameral. No es algo que se discute en el bloque, porque además, como es bicameral, es un acuerdo que se da por otro andar y el bicameral significa que le integran diputados y senadores. O sea, no es que yo dije... Y solo opinan ellos que están ahí. Sí, lo que están en esa rosca. Claro. O sea, yo no estoy bien... Y tendrá aún un jefe. Bueno, sí, a ver, a mí... A ver, nadie me preguntó qué opinaba de la designación de Lustó. A priori, en principio, estoy de acuerdo con que no la haya obtenido esa presidencia los candidatos que impulsaba el gobierno, que eran tipos mucho más cercanos al gobierno. Bueno, dicho lo cual, les digo, hay que ser consciente que la política argentina se fragmenta y eso dificulta mucho la construcción de confianza. Claro. Ahora, yo no pude resignarme... Bueno, de hecho, vos estás diciendo que hay que buscar la unidad con Lustó y le decís que es jabonoso. Exactamente. Y él debe pensar cosas parecidas de nosotros en otros aspectos, digamos. O sea, debe tener desconfianza con nosotros en otros aspectos, seguramente. Me dijo, sí. ¿Te dijo? Hay un aspecto de lo que... Para que se entienda esto, porque... Perdónenme que la hago larga, pero quiero que le quede claro esto a la gente. Vos tenés dos opciones. O le hablás a una minoría intensa, a los tuyos propios, puros, y te quedás en esa... Entonces te vas a dormir tranquilo porque no hay contradicciones, no tenés quilomos, no hay tensiones. O tratás de ganar y gobernar. Yo entiendo que este proyecto político siempre se propuso ser de mayoría. Perón, cuando quiso construir un proyecto nacional, lo primero que hizo fue formar una mayoría nacional y lo metió todo adentro. A los radicales, a los conservadores, los metió todo. A los comunistas, bueno, ni hablar el último Perón, ¿no es cierto? Que tenía una mirada incluso mucho más abierta. Entonces cualquier líder popular, como Lula, tiene la obligación de sentarse a pactar con gente que no necesariamente piensa igual. No delega liderazgo. Es que esa comparación yo la escuché tantas veces. Bueno, pero él lo hace... No delega liderazgo. Sí, está bien. Lideran y le ponen el cuerpo al liderazgo. Él el otro día... Bueno, no, sí, no, porque en Argentina no está pasando eso. Claro. Argentina no tiene el intent de liderar sin ponerle el cuerpo al liderazgo. Bueno, no sé, viejo, trae uno acá, sentá uno acá, que le pase eso, que no es mi caso. No, perdóname. Yo el año pasado... Pero vos estás mencionando a figuras centrales de las construcciones políticas. Tienes que poder compararme, nosotros el año pasado, cuando terminó la elección primaria y ya estaba claro que íbamos a ser el único candidato del espacio progresista, traté todo el tiempo de construir con otros sectores un programa, un acuerdo, una mirada más amplia y la liderábamos nosotros. Yo la lideraba. Yo. Yo me sentaba a decir, che, vamos a hacer esto con alguien a mí, vamos a hacer... Estabas hablando de figuras... La comparación que vos hacías era con figuras nacionales, incluso internacionales. Estoy haciendo un análisis... No, no, estoy haciendo un análisis... No, pero a ver, lo podés poner en grandes figuras o en pequeñas figuras. Está bien, pero en pequeña escala, en la Ciudad de Buenos Aires, te voy a decir lo que me parece a mí, en la Ciudad de Buenos Aires hay un peronismo que gana siempre, ¿no? ¿En dónde? En la Ciudad de Buenos Aires hay un peronismo que gana siempre, no importa quién gane la elección municipal... ¿Cómo que gana siempre el peronismo? Sí, gana siempre, siempre tiene sus espacios de poder, no necesita ganar elecciones para ganar espacios de poder y mantenerlos en el tiempo. El PJ Capital. ¿Pierde el PJ Capital? ¿Eh? ¿Pierde? No, pierde las elecciones. Ah. No pierde poder. Bueno, depende de qué es el poder, o sea, la izquierda tampoco pierde el poder. Bueno, en la lógica del PJ Capital, que ha hecho durante... Y esto lo hemos hablado n cantidad de veces. Sí. Usa la lógica de Titanes en el Reino para ejercer una oposición ficcional, en muchos casos, porque ha acompañado mucho el PJ Capital. Ganar la elección hasta puede serle una complicación. A ese dispositivo del PJ Capital que, en general, no pierde si gana, no sé, Ibarra, o gana Mauricio Macri, o Jorge Macri, o Taylor Macri, o quien sea. Porque siempre, con esas cuotas de poder, se mantiene. Ahora, lo que vos estás planteando es una opción de coalición para renovar la gestión en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿están todos de acuerdo con eso? Yo entiendo que sí. Además, yo tampoco lo comparto. Pero es una suposición o se sentaron a conversar con, no sé, Olmo... No, por supuesto. Doy un ejemplo de lo de Brasil, porque está pasando mucho lo de Lula, porque la verdad que le está yendo muy bien a Lula. Está teniendo tremendos logros con una coalición que tiene mucha derecha adentro. Estuvo Kicillof hace poco con Lula, que lo trató muy bien. Kicillof llamó al vicepresidente, que es de derecha, y le pidió que se reúna con Kicillof. Quiere decir que el tipo lidera. Tiene mucho volumen el vicepresidente, no es un boludo de derecha. Es un tipo con mucho volumen. Pero vamos primero a responder la inquietud del compañero. A ver, hoy la política argentina es muy inorgánica. Si vos me preguntás, ¿se juntó el Consejo Superior del Partido Justicialista? No. Pero hace mucho tiempo que no se junta. ¿Hay espacios orgánicos para definir una estrategia política? No. Yo no lo veo bien eso. De hecho, en la última reunión de bloque hice yo una exposición diciendo, muchachos, acá hay que definir una estrategia política de manera más articulada, más formal, más orgánica. Yo tengo cultura de partido. No estoy de acuerdo con lo que pasa. Opero sobre la realidad. Con la realidad que tengo, disconforme, me gustaría que haya un ámbito para coordinar. Eso no existe. Pero no es que no existe ahora. No existe hace muchísimos años. No existe un lugar así. Yo sé que por ahí a la gente le cuesta entenderlo esto. Pero no pasa con nosotros, no pasa con el PRO, no pasa con... ¿Vieron ustedes lo que acaban de mostrar? La placa que acaban de mostrar, todo fracturado. Bueno, hace muchos años que el sistema político es mucho más informal de lo que la gente cree. Y eso va en contra de las teorías conspirativas que suponen que en realidad hay dirigentes... Por ahí hay dirigentes que acuerdan alguna cosa. En particular. Entonces vos tenés un acuerdo para una cosa de dos tipos y en otra cosa esos dos tipos juegan separado. Dicho lo cual, yo lo que creo es que el peronismo de la Ciudad de Buenos Aires tiene un problema enorme hace mucho tiempo, que es que efectivamente cuando aparece el PRO, el PRO construye con una identidad peronista y con una identidad radical. Porque Ritondo y Santilli, que eran parte del entramado de Macri, le roba parte del voto peronista. Y el Tano Angelici le roba parte del voto radical. Y Mauricio acompaña de la mano de Durán Barba la construcción de un nuevo sujeto político que unifica todo eso. En el sur de la Ciudad de Buenos Aires, el PRO tiene votos. Y tiene votos de la mano de punteros históricamente peronistas. Y esto lo viene haciendo hace 20 años y esto no sé si se ve. Las villas de la Ciudad de Buenos Aires, los punteros de la RETA y ahora los punteros de Jorge Macri, que muchas veces fueron tipos que laburaron para el peronismo, ganan ese espacio para la derecha. Entonces, ¿qué creo que hay que hacer? Porque si no nos volvemos locos en el análisis. Lo que uno tiene que... Por supuesto que tiene que tener liderazgo. Pero lo que tiene que tener, como diría Perón, unidad de concepción, unidad de acción. Unidad de concepción es hacia dónde queremos ir. Yo tengo clara hacia dónde quiero ir. Es la ciudad y a nivel nacional. Y ahí viene la unidad de acción política. El problema que nosotros hemos tenido en los últimos años es que no tuvimos unidad de concepción. Entonces, ¿qué significa unidad de concepción? A ver, ¿con quién te tenés que juntar? Y de acuerdo al proyecto de país que vos quieras tener. A ver, para mí Villarroel es un límite. Por más que Villarroel... Yo creo en el nacionalismo. Y de hecho me considero nacionalista porque soy irigoyenista. Ahora, el nacionalismo que yo interpreto no tiene un carajo que ver con el de Villarroel que defiende genocidas. ¿Cómo hace la unidad de concepción con personajes jabonosos? Primero, es partidaria. Es del núcleo duro. Les pongo un ejemplo para que se entiendan. Pero ¿cuál es la concepción de un personaje jabonoso? Que por naturaleza puede tener varias concepciones en función de las circunstancias. La unidad de concepción hace... No sé si quiero unidad porque si lo llama jabonoso quizá no venga. Por eso digo, ¿cómo...? Che, jabonoso, vení que quiero charlar con vos. Déjame que te cuente esta historia que creo que va a servir para que la gente entienda. Lula, para ser presidente, tuvo que pasar por cuatro elecciones. La primera elección casi que era atrosco. La segunda elección ya era socialdemócrata. La tercera elección fue desarrollista. Y la cuarta elección sumó a los pastores evangelistas, a los industriales, al encargo. Hizo una coalición bien amplia y multiclasista, digamos. ¿Cuál fue la clave? Que no se le partió el PT. Era el propio PT el que tenía la unidad de concepción, la unidad ideológica que le exigía ampliar. Cuando vos tenés un grupo de gente que sabe lo que quiere, tiene condiciones para poder articular sin perder identidad. El problema, ¿sabés cuál es acá? Que hay un complejo de inferioridad de la dirigencia política argentina. Y de un sector también... A ver, y un dolor en la autoestima. Porque el complejo de inferioridad es de la dirigencia, pero hay un problema de autoestima de la militancia, que supone que si uno tiene un discurso que trata de ampliar, eso va en contra de la pérdida de la identidad política. Y la verdad es que nosotros demostramos en la ciudad de Buenos Aires que se podría ampliar diciendo que a mí me iba a tener una regulación, diciendo que el código urbanístico lo íbamos a derogar, diciendo que íbamos a poner plata en la educación pública, diciendo que le íbamos a quitar las concesiones a las empresas corruptas que había bancado el macrismo durante 17 años en la ciudad. Viste, yo no dije... A ver, quiero construir una coalición con todos y para eso lavé mi discurso. Perdonen la autorreferencia, pero creo que es lo que hay que hacer. Néstor Kirchner, compañero, ¿qué carajo hizo si no era eso? ¿Querés que te cuente cuáles fueron los aliados de Néstor Kirchner? Posse, ¿se acuerdan Posse? Bueno, Cobos, los aliados de Néstor, cuando Néstor va a buscar al radicalismo, no va a buscar a la izquierda del radicalismo, ¿eh? Ojo, va a buscar a los sectores que tenían poder en el radicalismo, que en general eran sectores conservadores. ¿Qué es la figura que hoy puede concentrar en torno a sí, con posición de liderazgo, esa construcción? Porque todos los ejemplos que vos estás dando tienen una figura central que componen en torno a su figura. Y se acercan porque imantan, porque tienen posición de poder o posibilidad de poder, imantan a personas que quieren estar al calorcito del poder. Si no, no se acerca a nadie. Claramente hoy en esta situación es más difícil. Déjenme... Nuestra militancia se ha acostumbrado a un discurso muy duro, pero hace años que ese discurso muy duro después no tiene nada que ver con la realidad y ni siquiera con los candidatos que se eligen. Entonces, el discurso duro te achica la cantidad de gente que te va a votar. Y después, cuando vos pones el candidato, no tiene nada que ver con ese discurso duro. Entonces, te achicaste al pedo. Te achicaste con un discurso, lo digo siempre con ese discurso continuamente anti-empresario. Bueno, está bien, después te odian todos los empresarios. Y cuando llegas al poder, ¿cómo te llevas con los empresarios? Porque con el kirchnerismo los empresarios ganan un montón de guita. Bueno, Robert, perdón la autorreferencia, pero hay que hacer lo que hicimos en la capital. Y no lo hice yo solo, ¿eh? Lo hicimos todos. Yo me junté con todos los sectores, con Olmos, con Recalde, con Santa María, con todo. Lo que tenía claro era qué es lo que había que hacer en la ciudad. Porque estuve un año y medio estudiándolo. Entonces, cuando vos tenés claro, después podés construir consenso. Lo que no puede pasar es la improvisación. Si vos me preguntás a mí, ¿por qué crees que fracasó la gestión anterior? Por un montón de cosas. Pero entre los primeros lugares está la improvisación. Se sobreestimó la capacidad de operación de algunos actores y se subestimó la crisis. Hay una ineficacia. Le quería pedir en este tema que se mete un poco, Diego. Absoluta. ¿Cuál de todos? Cuando el tema candidato yo pienso algo parecido, ¿no? Porque cuando vos decís, bueno, Lula, ese derrotero, lo llevó a un lugar, en una situación diferente, que tiene componentes similares, si querés, pero al frente de todos fue eso, cediendo la candidatura, el supuesto liderazgo, en personas como Scioli, Alberto Fernández, Sergio Maza... Lula, no puedo decir que me lo dijo a mí, pero sí, bueno, algo parecido, está muy decepcionado con Dilma. Con Dilma, eso te voy a decir. Muy decepcionado. Sí, sí, bueno, por eso, pero digo, todos estos candidatos... Esa relación luego se reconstruyó y hoy Dilma es una de las principales... Pero él está yendo a lo que pasó acá en Argentina. Sí, sí, por eso digo, esos candidatos marcan un derrotero similar al que vos decís, Lula, sin embargo no tiene eficacia. Vino un tipo como Milley, que fue disruptivo, que dijo, todo esto no va más, este es un sistema que está podrido, es una dirigencia... ¿Puedo hablar un minuto de eso? Por eso digo, es una dirigencia política que no va más... Hablamos un minuto de eso, porque yo estoy cansado... Pero párame, déjame terminar, digo, es una dirigencia política que está agotada, es culpable de esta decadencia y sacó 14 millones de votos en un balotaje. Solito, sin alianzas, sin nada. Sin nada. Y hubo, del lado del Frente de Todos, esto te lo tiro para pensarlo y para discutirlo, al contrario, frente a una decadencia, un discurso cada vez más moderado, un candidato que daba garantías como Sergio Massa a los actores del poder económico, que es parte de un bloque de poder, para mí, yo lo considero a Massa un representante de un bloque de poder económico en la Argentina durante muchos años, ese fue el candidato del Frente de Todos. El resultado es Milley presidente. Entonces, comparando con Lula, no sé si es la misma receta para la Argentina, decir Scioli, Alberto Fernández, Massa, y así vamos a ganar, porque es lo que hizo Lula. No, 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 porque yo lo estoy planteando. No, digo, porque vos lo planteaste. No, 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 no estoy planteando eso. Vos dijiste, Lula hizo una deriva... Exactamente, que es lo que nosotros hicimos en la ciudad, y lo que vamos a hacer en la ciudad de Buenos Aires, eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué decías de cuando él dijo Milley... Porque viste la comparación de Milley con Kirchner? A mí me rompe soberanamente lo huevo. A ver, ¿qué es esto? Porque hay mucha gente que dice, bueno, no, porque acá tenés un disruptivo, políticamente incorrecto, que toma decisiones, ¿no es cierto? Y que sin estructura de la mañana a la noche consigue hacer cosas. Bueno, analicemos un minuto lo que está pasando con Milley, porque me parece que a la gente que dice estas cosas se le pierde algo de vista. Milley, como Néstor, y como Macri, y como tantos otros presidentes en la historia, identifican un problema en la sociedad, y ahí aciertan, hay un acierto. El tema es cómo lo resuelven. Milley identifica que hay bronca contra los servicios que presta el Estado, que hay bronca contra el Estado, por las regulaciones que tiene, etcétera, etcétera. Identifica que hay bronca contra la política. Identifica que hay gente que labura mucho y que siente que parte de su esfuerzo personal se va en un sacrificio que no termina de entender bien para qué, si muchos empiezan a sospechar que es para un curro, y entonces construye un discurso extremista. Y propone hacer algo, que es destruir todo. Frente a la sensación de que Alberto y Macri no habían hecho nada, este proponiendo que va a destruir, hace. Pero lo que está haciendo es destruyendo. Por ejemplo, te dice, yo te voy a cerrar para que se cierre. Para que se cierre. Cerra la idea. Voy a cerrar, porque si no, no se entiende lo que está pasando acá. A ver, Milley, lo que tiene es la iniciativa política en función de un proceso que destruye. Y la lógica de la ultraderecha te lleva a eso. Cerramos el Ministerio de la Mujer, cerramos el INADI, terminamos con el Estado. Frente a la inacción y la percepción de fracaso de gobiernos anteriores, este parece haciendo. Pero compañeros, ahí es lo que me parece que es evidente. Que un presidente, si bien es cierto que hay algunas cosas que tiene que destruir, va a pasar a la historia por lo que construya, por lo propositivo. Y ahí es donde yo encuentro una gran diferencia. Miren, no hay ninguna posibilidad de construir un proyecto de país de desarrollo estable, con inclusión social, si no es con un Estado fuerte y con capacidad para acordar con otros actores. Hay una ilusión que para mí es perjudicial para la democracia, que sostiene que cuando uno gana la elección, somete al otro 50... Te tiré la tabla. ¡Somete al otro 50%! ¿Alguno se piensa de verdad que si nosotros por alguna arte de, viste, no sé, por lo que sea, ganamos una elección, el 50 o el 55% de gente que queda afuera se va a quedar mirando cómo gobernamos? ¿De verdad alguien puede pensar de manera tan infantil que los sectores derrotados se van a la casa y no resisten esas reformas? Fíjense lo que pasó en Brasil y lo que pasó en Estados Unidos. Cuando la derecha es derrotada, sigue jodiendo, sigue obstruyendo, sigue teniendo capacidad de presión. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer... ¿Y ahora qué está pasando? ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Construir poder. ¿Qué es lo que no se está discutiendo acá, macho? Vos no podés tener un liderazgo político si no tenés un proyecto de poder, ni podés tener una coalición si no tenés un proyecto de poder, ni podés tener un programa de gobierno sin un proyecto de poder. A ustedes se les está pasando de vista que lo que no se está discutiendo en la Argentina es cómo se construye poder. Lo decimos todos los días, perdón. No, 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 no. Sí, 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 te juro que lo decimos todos los días. Y creo que hay muchas de las características, porque a ver, si quieren, discutamos qué significa construir poder. Construir poder es construir, por ejemplo, cultura política. Construir poder es construir alianza. Che, llegó solo mi ley. Ah, llegó solo mi ley. Le había dicho que Patricia Bullrich metía bomba en los jardines de infantes y agarró el hijo, perdóname, Pato, fue una jodita para video match, vení conmigo y se la sumó y lo trajo a Petri. ¿Cómo se está construyendo poder ahora? El periodismo tiene un problema para construir poder, porque está en una crisis de liderazgo que aparentemente va a durar 50 años. Bueno, no sé si va a durar, pero hay un quilombo. Está en una transición de liderazgo, entonces es muy difícil armar así. Bueno, primero, no me van a poner a mí y van a hablar con el peronismo, porque ni siquiera soy peronista, o sea, yo soy un aliado del peronismo. ¿Cómo se está construyendo? Ayer Navarro hizo una editorial planteando justamente que... No hay resistencia. Y uno de los aspectos que imaginas como central, porque lo acabas de contar como parte de la construcción de una alternativa de poder, es la resistencia a las agresiones. Bueno, no es lo que perciben, fíjate ahora en el chat. Las calles están vacías. No es lo que se percibe que hay un proceso de resistencia. Por el contrario, pareciera ser que hay un proceso de retracción. Bastante endogámico, por otro lado. Es una retracción y endogámico. Ni siquiera hay una discusión hacia adentro, sino casi individual, reflexivo. Están fenómenos, son procesos. Ahora, ¿cómo se construye esa alternativa de poder? ¿Cómo se está construyendo? Porque el gobierno se equivoca y casi sin riesgo. Puede equivocarse y no paga consecuencias en el aquí, ahora. Mañana, obviamente, la economía no funciona y paga todos los costos juntos. Eso ya lo sabemos. No te voy a aceptar que me pongan a mí en el lugar de haber explicado cómo están organizando la resistencia, porque no soy afiliado al peronismo, no soy afiliado a la CGT. Te lo preguntaba como opositor, no como peronista. No, no, sí, obviamente. Como compañero militante. Como compañero militante. Yo soy diputado nacional, pero estoy las 24 horas, los 7 días de la semana. Y yo soy de los tipos que ponen la cara, con lo cual para mí no es gratis. Hay un montón de cosas que pienso dos veces. Yo me siento en un restaurante, por ejemplo, con mis hijas, y estoy viendo a ver si no me van a putear. O si no me van a venir también, compañero, por el afecto, o por la bronca, es difícil ser público. Ojo. Uy, yo sabía. Vos lo sabés, lo hemos charlado. Entonces, no es que... A ver, creo que hay que saber diferenciar con quién uno habla. Porque además soy un tipo que a mí me encontrás en la calle, en todas las movilizaciones. Y me encontrás recorriendo las provincias, los barrios. Yo voy a la provincia de Buenos Aires. No tengo ganas de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero me invita a los compañeros, y voy, y voy todo el tiempo, para ayudar, loco. No para especular por mí, ¿eh? No es que estoy construyendo mi candidatura. Preguntale a cualquier compañero. Y vivo como cualquiera y hago una vida. No vivo en un country, vivo en un barrio, las compras, paseo el perro, como cualquiera. Entonces, hay que saber distinguir. Dicho lo cual, y aclarándole a la audiencia, que yo también tengo bronca, porque hay un montón de compañeros que tienen más herramientas, que podrían hacer cosas, que construir poder es un proceso que tiene que tener necesariamente... Primero hay que reflexionar sobre esto, no hay que ser impulsivo. Porque hay que movilizar, hay que movilizar. A mí me ha pasado que me han dicho, che, ¿cuándo vamos a movilizar? En una semana que movilizamos tres veces. Y la gente después se termina cansando. Entonces vos también tenés que ser inteligente en cuando... En eso tiene razón Moreno. Che, ¿cómo hacemos con la gente? ¿Cuándo la pones en la calle? ¿Cuándo pedís movilicemos? ¿Cuándo no? Porque si es todo el tiempo, se desgasta y fortalece el gobierno. Acá a Moreno no le damos la razón. Bueno, pero vamos a darle en esto. Nada, dale. Digo, porque ha puesto una, y creo que ahí hay que ser inteligentes. A ver, segundo, ¿sabés cómo se construye el poder? No cagándonos entre nosotros. Yo tengo identificados dos grupos de compañeros que como me vieron crecer en las encuestas, me empezaron... Tengo identificados con cosas que me pasan, ¿viste? Con operaciones. ¿Quién? Ya sabes. Ya sabes. Y entonces yo lo que digo es, che, esto... A ver, perdónenme. Yo vengo a... ¿Le saco más al proyecto o le pongo más al proyecto? Porque a mí no me rompa las pelotas, ¿eh? O sea, no es que estoy diciendo, yo quiero ser candidato, quiero ser candidato. Que sea candidato el que mida mejor, y si quieren que ve... Pues inventamos uno nuevo, inventamos uno nuevo. Estoy para ayudar. Ahora, hay compañeros que están más preocupados en construirlo chiquito para negociar en linterna después. ¿Viste? Entonces, agarran y te intensifican a los propios... Eso que fue parte del problema se mantiene. Se mantiene. Se mantiene. Y muchas veces se radicaliza, como hay otros compañeros, no conmigo, con otros compañeros... A ver, lo que le hacen a Axel me parece mal, viejo. Claro. ¿Cómo es, boludo? Hay uno que tenemos que más o menos... Y le disparamos para... Es una cosa de loco. ...por abajo, y sin tanto ruido, le están haciendo lo que pasaba con Alberto, que se quedó sin oficialismo. Y no es que lo esté defendiendo a Alberto. Ningún presidente, ni bueno ni malo, puede gobernar sin oficialismo. Claro. Por momentos, Axel parece que no tuviera oficialismo. Bueno, ¿cómo se construye poder? Que cada cosa que él quiere hacer, los tiene a todos en contra. Que también, por ejemplo, a ver, vamos a cómo se... Yo la vez pasada he hablado con Axel y me decía que él tiene mucho diálogo con radicales, con dirigentes políticos de otras fuerzas políticas. ¿Eso está bien o está mal? Está bien. Entonces, cuando lo tenga... Cuando fue a ver a Pujaro o a Nacho Torres, construyó poder. Empoderemos eso. Porque la Argentina, para gobernar... A ver, acá hay que entender que una cosa es ganar una elección y otra cosa es gobernar. Y para gobernar tenés que tener poder. Hay que administrar el poder que existe, hay que construir poder nuevo, tenés que ser consciente que se desgasta. La dimensión del poder es compleja. Si alguno piensa que construir poder es solamente tener militantes políticos, se equivoca. Es tener militantes, es tener cuadros, es tener presencia en redes, es tener relaciones políticas. ¿No hay un paso previo a la construcción de poder que es tratar de decir a la sociedad que votó qué fue el frente de todos, por qué fracasó? No, hay que mirar para adelante. Porque si vamos a hacer la cosa... Bueno, para mí es letal decir por qué fracasaste. Tuviste una oportunidad después del... Digámoslo de otra manera. Tuviste el fracaso de Macri, tuviste una oportunidad, llegaste con el Peronismo Unido... Digámoslo de otra manera. Porque si no sabés qué pasa, te lo recortan acá, te lo llevan... Claro, pero construir poder y fingir demencia sobre un gobierno que es el que... No, no, fingir demencia no. No, pero es legitimar... Digo, ¿cómo se legitimó este ajuste de shock? El del gobierno de Milley. Con cuatro años autodestructivos del frente de todos, donde la sociedad contando cada peor. Sí, sí, pero hay que tener cuidado. Y eso no se habla, me sorprende mucho. Sí, porque después te recortan el destape, te lo llevan a otro canal de televisión y se cagan de risa de todos nosotros y en realidad... Bueno, está bien, yo no sé cómo... Sí, yo sí sé, porque lo pienso todo el tiempo. ¿Cuál es el discurso de la dirigencia hacia la sociedad que votó al frente de todos? Acá lo que hay que tener es otra... A ver, no significa que no haya que hacer una autocrítica. Lo que digo es que es un error estratégico. Néstor creo que decía, ¿para qué vamos a hacer la autocrítica nosotros si le hace todo el tiempo la oposición? Es una necrológica. Yo creo que hoy la gente se conformaría con que le des una ilusión, una esperanza y un rumbo. Exactamente, hay que discutir el futuro. A ver, muchachos, yo te voy a poner un caso para que se entienda. Yo creo que nosotros, como espacio político, la pifiamos en no tener organicidad. A ver, no había un dispositivo de toma de decisiones, de análisis político. Pero, miren lo que les voy a decir. Yo que no vengo del peronismo, pero que en los últimos 10 años me he nutrido mucho. Lo primero que decía es que vos lo que tenés es que tener un comando estratégico. ¿Dónde se analiza la política? La táctica va en función de una estrategia, muchachos. Hay que analizar qué está pasando en el mundo, qué va a pasar en las elecciones de Estados Unidos, qué está pasando en Europa, cómo están avanzando, retrocediendo las derechas. El análisis va de lo mundial a lo particular. Para eso vos lo que tenés que tener es gente que esté dispuesta a pensar más allá de sí misma. Y este es un problema, macho. Si todos los dirigentes políticos se van a poner a pensar a ver dónde van ellos, entonces es imposible juntar a tres tipos que sean relativamente importantes a ver cómo hacemos todo. Bueno, esa es la situación actual, de todas maneras. Dicho lo cual, perdóname. Dijiste improvisación, que para mí es una clave. La autocrítica, en realidad, es en términos de lo que, no de lo que se hizo mal, sino de las cosas que se proponen que no estuvieron. La gente se va a dar cuenta. Te voy a poner un caso para que se entienda. Yo creo que nosotros tenemos que tener, necesariamente, un espacio político para discutir estratégicamente lo que hay que hacer. Eso no se tuvo. Ahora, si nosotros vamos a ponerlo a discutir la interna del frente de todos, no de Unión por la Patria, del frente de todos, le vamos a dar pasto a las fieras para que se aleje la posibilidad de construir un proyecto de poder. ¿Qué es lo que deberíamos tratar de hacer? Juan Grabois, Axel, nosotros y tantos otros compañeros, tratar de tener un diálogo, ¿viste? Y yo, a ver, todos lo vamos tratando. Lo que pasa es que lo que sucede acá también... Estuviste con Axel hace poco. Sí, claro. Estuve con Axel, hablo con Juan, o sea, se da esto. La elección del año que viene es una elección, también es algo importante para que la gente entienda, porque hay algunos compañeros que están como muy apresurados para ser presidente y se imaginan que se vota presidente de la nación en dos meses. En realidad, el año que viene se vota senadores y diputados nacionales. Son elecciones provinciales. Entonces, por ejemplo, muchos de estos dirigentes políticos que tienen mucho peso a nivel nacional son de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí hay que definir una estrategia política que sume, no que reste. En la ciudad de Buenos Aires... Hoy ella es una discusión no saldada y lejos de ser saldada. Exactamente. La discusión sobre quién es el primer candidato... Mirá, te lo dice uno que está para ayudar, ¿eh? En la ciudad de Buenos Aires, muchachos, hago lo que les parezca. ¿Quieren que sea candidato a senador? Voy de candidato a senador. ¿Quieren que sea diputado? Voy de diputado. ¿Quieren que sea legislador? ¿Quieren que no vaya? Porque resulta que vamos a apostar a otra cosa. La milita igual la lista, ¿eh? Cuenten conmigo al 100%. Pero lo que tenemos que tener es un espacio. Yo tengo un espacio con compañeros. Yo discuto con Olmo, discuto con Lame, discuto con Socia, discuto con Valdés. Tengo un grupo de compañeros con los cuales discutimos de política y tratamos de pensar para adelante. Hay que construir conceptualmente y hay que estudiar. Acá hay algo que parece una pelotudez en todo esto, que es que la sociedad está cambiando tan rápido que nosotros muchas veces le terminamos hablando a la sociedad con los mismos argumentos que teníamos en el 2011. Bueno, vos fijate que quedan nada más que 6 millones de trabajadores privados en blanco sobre un total de 21, 22 millones. Y a ese, a todos esos prácticamente no se les habla. La verdad. Con este que me acompañó, con Adrián, que es un amigo mío, veníamos hablando exactamente de eso. Exactamente de eso. Muchachos, hay tres cambios que nosotros tenemos que ver. El cambio en el mercado laboral, el cambio en la revolución tecnológica, los teléfonos y cómo... Y el cambio en la subjetividad de las personas. O sea, si nosotros no tenemos presente estos tres cambios y pensamos que le vamos a hablar al laburante como si fuera el laburante del siglo XX, ¿saben lo que va a pasar? Que van a venir los pibes que vienen de Venezuela, le van a llenar la cabeza a los pibes que están haciendo rápido la Argentina y van a venir los laburantes informales y cuando nos querramos dar cuenta, nosotros vamos a terminar siendo el partido de los planes sociales o de los empleados públicos y ellos van a terminar siendo el partido de los laburantes. Al revés de lo que mucha gente se imagina. Esto ya pasó, ¿eh? Exactamente. Ya pasó en noviembre del año pasado. Exactamente. Entonces, pero a ver, y lo vengo advirtiendo hace tiempo, lo vengo advirtiendo hace tiempo. Muchachos, ojo con esto. ¿Sabés cuándo lo vengo advirtiendo con... Trato de ser elegante, a veces la elegancia no alcanza, ¿no? Pero cuando les dije a todos, ¿a quién se le ocurre entrarle al debate de la meritocracia como entraron todos los dirigentes de este espacio? Ustedes se acuerdan hace dos años que lo vengo diciendo, ¿eh? Le entramos al debate de la meritocracia sin entender lo que estaba pasando en la sociedad. Porque en su momento pensamos que la gente creía que le iba bien solamente por su esfuerzo personal y no valoraba las políticas públicas. Lo cual era, como todo, es relativamente cierto. Ahora, como le entramos tan mal al discurso del mérito, la gente que se fuerza personalmente empezó a sentir que el Estado era parte del presidente y vino Millet y dijo, ¿sabes por qué hay inflación? Porque hay justicia social. A nosotros nos volaba la cabeza porque el tipo asociaba la justicia social al gasto público y a los impuestos y eso generaba inflación. Y entramos al debate de la democracia defendiendo la democracia y diciendo que Millet no era la democracia y Millet sacó 14 millones de votos y la democracia no cumplió, no se come, no se educa, no se cura con la democracia. Entonces, defendés una democracia vacía con una diligencia política que no da respuesta y que tiene mucho de casta. Te voy a correr por izquierda. Qué raro que medías con la democracia no se come, no se cura y no se educa y no medías con el capitalismo. Bueno, está bien, está bien. Se puede hacer todo eso ahora con este capitalismo. Pero defendieron la democracia contra Millet y perdieron por eso a fondo de debate. Es un error, no, no, macho, porque el problema acá es que vino la derecha y discute el sistema político, ¿no es cierto? Nosotros no discutimos el sistema económico, pero en realidad lo que deberíamos discutir es la relación entre el sistema económico y el sistema político. Esa es la clave de la discusión acá. Está bien, pero hubo una defensa vacía de la democracia por parte de la oposición a Millet. Millet se lo poniendo pancito. Hay una defensa, a ver, hay una lógica, hay una lógica, la de Millet también es vacío, ¿eh? Ahí está Millet ahora en este momento amenazando que va a vetar si sale el aumento a los jubilados. Ratificando lo que se había dicho. Ratificando lo que se había dicho. No, la pregunta es, ¿se puede, parece que Lula ahora sirve para ejemplo de todo, no sé yo, pero hay pocos Lulas en el mundo, hay pocos Lulas, ¿eh? Porque da la impresión a veces de que las empresas han hecho tan grandes, tan poderosas y los países tan chicos y los estados tan chicos y qué sé yo, que ya está, que no se puede cambiar nada, que no se puede enfrentarlos ni negociar, que son dos cosas con un mismo objetivo pero que en distintos momentos lo podés hacer de distintas maneras. Se puede, hay gente importante e inteligente que me dice a mí, no, yo ni en pedo, me meto, porque ya está, no se puede ser más un buen presidente, todos los presidentes van a fracasar. Bueno, a ver, el nihilismo que es parte de lo que se instala en esta cultura, que es lo que aprovecha y le saca ventaja a mi ley, es un problema porque desmoraliza a la tropa y desmoraliza incluso a los sectores más progresistas. O sea, hay una lógica nihilista que hay que identificar, por eso yo te decía, hay que leer lo que está pasando en la sociedad y ver cómo carajo vamos a hacer para hablar y dialogar con la sociedad de otra manera. obviamente que hay cosas que se pueden conseguir incluso con todos los contextos condicionantes que tiene la democracia actual, porque una de las cosas que se analiza en el mundo es la ingobernabilidad de la democracia como consecuencia de la pérdida de capacidad del Estado. El Estado de Nación tiene cada vez menos capacidad para negociar un montón de cosas, dicho lo cual no significa que no tenga capacidades, lo que pasa es que cuando hablamos de construir poder hablamos entre otras cosas de cómo construir poder para el Estado, voy a poner un caso concreto, hay que pensar un día en la meritocracia estatal, si vos no tenés un elite gubernamental de primera línea ¿cómo mierda vas a regular las cosas? Te voy a poner un ejemplo más concreto. Han hecho retiros voluntarios en la AFIP y los inspectores con 30 años de antigüedad se iban con un montón de plata en el bolsillo e iban a una gran empresa a enseñarles a cómo evadir. Exactamente, entonces ¿qué habría que hacer? Habría que, una de las cosas, yo digo, nosotros tenemos que tener nuestra propia reforma del sector público nuestra propia reforma del sector público nosotros también tenemos que tener algo que hasta ahora no hemos hecho para mí que es planquear transparentar las relaciones de poder cuando un presidente tiene más capacidad vos fíjate cuando un presidente tiene más capacidad de negociación cuando es más débil mi ley por ejemplo es un presidente fuerte porque es un presidente débil entonces como habla con la sociedad y le muestra que el tipo está al borde todo el tiempo de que le hagan algo que le pase eso lo fortalece entonces si vos tenés la capacidad de comunicar con la sociedad y explicar cómo juegan las relaciones de poder ¿qué fue lo que hizo Néstor? o lo que hizo Alfonsín con la cúpula militar o sea cuando hubo una discusión política en la Argentina de verdad con las corporaciones para mí los dos momentos más fuertes fueron al inicio de la democracia con Raúl Alfonsín con la corporación militar y después con Néstor los tipos en su posición de debilidad porque las corporaciones eran muy fuertes dialogaban con la sociedad transparentaban las relaciones de poder y avanzaron muchísimo más de lo que se les hubiese ocurrido a cualquiera en ese momento ahora ¿saben qué? también se necesita inteligencia yo no tengo todas las respuestas pero sí estoy predispuesto a pensar yo creo que ni en pedo tengo todas las respuestas lo que pasa que mi mujer me diría que soy rumiante y estoy todo el tiempo maquinando, maquinando los escucho a ustedes leo, veo yo muchas veces vos sabés Robert que yo te miro a veces te miro a la noche porque lo miro por el celu y pienso ¿qué diría yo si estuviese acá? y después leo y los leo a ellos y digo ¿cómo contrarresto este argumento? ¡Pensar! ¡Pensar! hay cosas que yo no sé cómo se resuelven pero sí sé cuál es el método para resolverlo loco, ¿cómo hacemos por ejemplo para darle más poder al Estado? es difícil porque es una discusión que los franceses que tienen uno de los estados más fuertes están teniendo dicho lo cual el problema en la Argentina es que no lo estamos pensando no lo estamos pensando o sea, yo digo en los últimos días estuvimos discutiendo de otra cosa hace rato que estamos vos pensás que la agenda de la Argentina fue durante un mes Loan que no digo que no sea importante claramente era para dedicarle 15 minutos en una hora no las dos horas después Venezuela y después Alberti Fabiola sí cuesta ser así de la Argentina